Hola amigos, sean bienvenidos al microinformativo de la Unapuno. A continuación, te presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Vamos a ver Huawei dona equipos de última generación a la Unapuno. El rector de la Unapuno, el doctor Paulino Machacari, se constituyó en la sede principal de Perú en la empresa tecnológica multinacional China Huawei Technologies en Lima, a fin de concretar la firma de convenio entre ambas entidades, además de recibir un importante donativo de equipos de última generación en favor de la Universidad Puneña, la cual prontamente contará con Internet de máxima velocidad 7G. CELEN reanudará sus actividades con nuevas tasas educativas. Tras una intensa sesión extraordinaria de consejo universitario, se aprobó el reinicio de las actividades en el Centro de Lenguas Extranjeras y Nativas, así como el reajuste de las tasas educativas por el derecho de enseñanza, esto según los informes presentados por los directivos del Centro de Estudios y la Comisión de Reorganización del CELEN, para que finalmente el Consejo Universitario tome esta determinación. Con más de 50 participantes se realizó el concurso Bateado de Oro. En el marco de las actividades de aniversario de bodas de oro de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, se desarrolló con éxito el concurso de Bateado de Oro, acto de competencia a la que asistió la primera autoridad universitaria. Los estudiantes desafiaron al tiempo para encontrar el número mayor de mineral que fueron depositados en la arena a través del método Bateo, sistema que se usa para buscar oro de forma artesanal y de origen ancestral. La actividad concluyó con la ceremonia de premiación para los 5 primeros puestos de los más de 50 bateadores, obteniendo el primer lugar Amador Lucana Puña, con 18 puntos en un tiempo menor de 52 segundos. ¡Felicidades! Rector de la UNAPUNO es miembro del Comité de Movilización Regional. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, el doctor Paulino Machacaari, prestó juramento como miembro integrante del Comité de Movilización Regional Puno 2023, actividad protocolar celebrada en el Auditorio del Gobierno Regional en presencia del titular de esta entidad del Estado y el presidente del Comité, el abogado Richard Anko Zonko, entre otros representantes participantes. La presente ley tiene como objeto establecer el marco legal que regula la participación, derechos y deberes del Estado y las personas naturales y jurídicas frente a las situaciones propias del estado de emergencia contemplado en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. El funcionamiento, las competencias y responsabilidades en la utilización de los recursos, bienes y servicios disponibles para la movilización nacional. El Club Deportivo Universitario inicia la Copa Perú ganando. En su debut, el Club Deportivo Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano Puno se impuso por dos tantos a cero a su similar social Santa Cruz de Izañura en su visita al Estadio Municipal de Capachica, partido válido por la primera fecha de la etapa provincial de la Copa Perú, el cual agrupa los equipos más representativos de la zona sur de la región de Puno. El doctor Paulino Machacari motivó a los integrantes del cuadro estudiantil a lograr ganar esta etapa que permita seguir avanzando a la fase regional y nacional. Autoridades universitarias entregan corte de tela y buzos a docentes. Las autoridades universitarias hicieron efectiva la entrega de los cortes de tela, buzos, polo, gorra y mochila institucional a la plana docente de esta prestigiosa Casa Superior de Estudios, indumentaria que es parte del compromiso asumido por la presente gestión de gobierno universitario, a la que se suma la entrega de computadoras portátiles, entre otros beneficios, en favor de los catedráticos universitarios. La entrega estuvo acompañado por el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, y el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, así como funcionarios de diferentes dependencias universitarias y los servidores administrativos de almacén central, brindando en esta ocasión indumentaria a los docentes nombrados y contratados de esta prestigiosa universidad. Deportivo Universitario presentó su nuevo plantel 2023. En presencia de las autoridades universitarias, se efectuó la presentación oficial del Club Deportivo Universitario que afrontará la campaña provincial de la Copa Perú, cuadro crema integrado casi en su totalidad por deportistas destacados de esta Casa de Estudios, quienes fueron seleccionados para defender los colores de la Unapuno, en esta instancia deportiva que agrupa los equipos más competitivos de la zona sur de la región. El rector de la Unapuno señaló que el único objetivo que se tiene es traer la Copa Perú a casa y así poder acceder a la Liga 2 del Fútbol Profesional Peruano. ¡Muchos éxitos! Estas fueron nuestras noticias más relevantes de esta semana. No olvides que las puedes encontrar a través de nuestro portal web unap.edu.p y en todas nuestras redes sociales. Este fue un programa producido por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Unapuno. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición. ¡Chau, chau!